Por la diagonal de la mala suerte, lo viene siguiendo la muerte, ya siente en la boca la sed y los dientes presagian amargos que van al final. En la oscuridad de su valentía, esbelto por la madrugada, ahí nadie se acerca al oír el disparo, cayó en la emboscada el gran gigolón. Cae en cámara lenta, su vida zurda va pasando ante sus ojos, cae el 840 con una venganza en la espalda agujereada. Mientras Urcana lo surte en la cara, él piensa en su madre que lo despreció, le pide que cante quien quiso venganza, si fue Lungo Marquez o el pibe mi flor. Reunión sonal de putas conmovidas, convención marginal de gallinero, con la ternura pobre y el amor postergado y archivado en un agujero. Arturo Hafner era el viento que incluso a los trompos hacía marear, si hasta la misma muerte dice el cuento una noche entera la hizo llorar. ¡Gracias!